Yo he pedido mover el coche, no me han permitido mover el coche. Si me quieren remitir, por favor, remiten. No tengo mayor tiempo, y se deslumbre siempre se lo digo. ¿Cómo está, oficial? El automóvil está aquí sobre la banqueta. Sí, lo que necesito son los datos de la patrulla que vino. Pues se fue. Por eso, para traerla, es lo que necesito. Es de la Roma. Sí. El cuadrante Roma. Sí, lo que... A ver, ¿sabe cómo lo tiene que hacer? A ver, habla usted a la base y está en bitácoras. Es increíble que los ciudadanos tengamos que darle a la policía los datos que ustedes tienen. No, nosotros no tenemos. DF722C1. 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 Entonces, como el señor Irán Malmeida sigue dormido y la gente del radio está todavía dormida, entonces los vecinos le ayudamos a la policía a conseguir los datos que ellos debían de tener. A ver, ¿sí le quedó bien? Es que levantamos una grúa también. Sí. Y háblele a la policía para que le dé cuenta de en dónde estaba la posición original del vehículo, porque el abogado ya lo ha ido moviendo para aparentar que no estaba estacionado de forma incorrecta. Ok. No, es para que tenga usted el testimonio de lo oficial, porque al rato van a salir con que no está mal estacionado y por lo tanto no se lo pueden llevar, ¿no? Claro, claro. ¿Y usted es abogado mediador? ¿Cómo puede ejercer esa función en la sociedad violentándola, abogado? ¿Cómo puede ser eso? A ver, Arnie, ¿cómo puedes tú estar violando mis derechos si querés? Yo desde un principio te dije que me dejaras mover, punto. Yo desde un principio te he permitido que respetes mis garantías. En mi caso, no has tenido enfrentamiento, que es lo que a ti te gusta. Usted echó el coche y está filmado, así es. El velo y las filmaciones y lo que tú quieras, está bien. Yo he estado remite, al menos tengo mayor. ¿Qué es la patrulla? 7, 2, 2, coca, 1. ¿Se lo puede repetir, Pablo? En clave de piloto. Delta Fox 7, 2, 2, coca, 1. Ahí está. Pues aquí ayudándole a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública a recabar los datos. La policía está toda conectada a través de radios y tienen sus propios dispositivos de comunicación. Tienen que anotar todo en bitácoras. Y esta es una prueba de lo mal que está organizada la policía. ¿Cómo es posible que un policía que llega a un caso que ya atendió otra persona de la Secretaría de Seguridad Pública no tenga los antecedentes del asunto? Y el policía le tenga que pedir a los ciudadanos la información que la propia policía debería detener. Nos mandan aquí a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de tránsito, que son los encargados de llevarse el coche a Corralón. Pero no llega la grúa. Lo que necesitamos es una grúa, no necesitamos una patrulla que remolquen ya a la persona. El señor ha ido moviendo el coche, de hecho lo bajó ya del lugar de donde estaba porque la otra patrulla se tuvo que ir y para que pudiera salir la patrulla el coche se movió del lugar. Y es posible que no se lo quieran llevar porque ahorita ya no está violando el reglamento de tránsito. Y todo por la pereza de la Secretaría de Seguridad Pública y esta incapacidad de hacer valer el orden en las calles y la ley. Está aquí ya la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Es la DF-013-T3 de la zona vial número 2. Estas son las autorizadas para levantar infracciones de tránsito. Pero no necesitamos una patrulla. Necesitamos una grúa. Señor Iram Almeida, por favor, mándenos ya una grúa. Es lo que necesitamos. Ya vamos para dos horas aquí en el punto y no es posible que no tengan una grúa en la Delegación Céntrica de la Ciudad de México. Buenos días, oficial. ¿Ya tienen el número de grúa que nos van a mandar? No, todavía no. ¿Todavía no tenemos el número de grúa? No, todavía no. No, de hecho yo no tenía conocimiento. No tenía conocimiento de eso. Porque no. Ok. Necesitamos saber el número de patrulla que los atendió primero. Perfecto. Supongo que es la que ya solicitó la grúa. Muchas gracias, oficial. Bueno, pues aquí ven lo que les platico, ¿no? El policía no tiene ni chingada idea de lo que se trata el asunto que estamos atendiendo. Y no es culpa de ellos. Es un problema de dirección. Es un problema de cabezas. Es un problema de personas que no tienen la preparación para dirigir cuerpos policíacos y poder mantener el orden en las calles. El oficial llega al punto, no sabe a qué llegó. No tiene el número de la grúa todavía y vamos para dos horas. Imagínense si esto que está en redes sociales y puede haber quizá en los videos ya más de 10 mil espectadores, no provoca la reacción en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué pasará con un ciudadano que no tiene los medios para poder denunciar este tipo de negligencias de parte de la autoridad? ¿Cuántas horas tendría que esperar una persona que no tiene Twitter, que no tiene Periscope, que no tiene redes sociales para poder hacer justicia en su calle, que se haga valer las leyes y reglamentos elementales? Y esta es la tragedia. Esa es la tragedia de esta ciudad de México que lo único que hicimos fue cambiarle nombre porque sigue con la misma inoperancia, con la misma burocracia, con la misma corrupción cuando se llamaba Distrito Federal. Bueno, pues vamos a seguir aquí esperando a la grúa. Por favor, escríbanle al señor Iram Almeida o al señor... Ya yo creo que escríbanle ya a Mancera. También tiene un Twitter que se llama Conecta Mancera. Ahora, pues que vaya alguien a jalarle la cobija al secretario de Ciudad Pública. Yo entiendo que es viernes y que a veces se antojan los fines de semana largos, pero la policía no puede descansar. La policía tiene que estar activa los 365 días del año. Bien, la Ciudad de México es tu casa. Nos pedimos más tarde.